Hola amigos, soy Fernando Moya, bienvenidos a mi canal, en el que quiero compartir mi manera de pintar, ver y entender esta apasionante y mágica técnica de la acuarela. Compartiendo experiencias y conocimientos, aprendemos todo. Saludos y empezamos. La acuarela de hoy va a ser de la Puerta del Sol de Madrid y voy a coger esta foto como referencia. Pero como siempre hago, le voy a dar mi estilo y mi interpretación personal. Vamos a ello. Mientras hago el dibujo, os voy a hablar de la acuarela de color tinta neutra. Primero deciros que es un color fundamental en mi paleta, probablemente sea el color más importante. Es el color que intento que no me falte nunca porque me costaría muchísimo sustituirlo, ya que como podéis ver en mis vídeos, lo utilizo en casi todas mis mezclas, tanto para los tonos de luz como para los tonos de sombra. Es un color cada vez más utilizado y que también está en la paleta de muchos de los grandes acuarelistas, como Álvaro Castañer, Joseph Zubitz y muchos más. ¿Y por qué hablo también de este color? ¿Cuáles son sus cualidades? Pues es un gris con un tono violáceo precioso, aunque esto puede variar un poco dependiendo de la marca, que se utiliza sobre todo para grisar los colores y para trabajar las sombras. Pero también se utiliza solo en muchas ocasiones porque como digo tiene un tono precioso, es muy transparente y tiene una gran luminosidad. Si no lo habéis probado, os animo a que lo hagáis y seguramente una vez que lo hayáis probado va a formar parte de vuestra paleta, aunque como todo es cuestión de gustos, pero probadlo y luego decidís. Al final del vídeo os voy a dar una recomendación que os dará una información más amplia acerca de este color. Una vez realizado el dibujo previo empezamos a pintar ya la acuarela, la he humedecido con el pulverizador y empiezo a darle con una mezcla de ócreo amarillo y tinta neutra y le doy por toda la acuarela. Con una mezcla de azul cobalto y tinta neutra empiezo a pintar el cielo. Y lo mezclo y hago que se funda con el color de abajo. En la parte de arriba le doy un tono un poquito más fuerte. Y sigo pintando la acuarela con el mismo color inicial, pero ahora en la parte del suelo le voy a dar el tono un poquito más fuerte. Con un poco de papel higiénico retiro un poco de pintura en la zona de luz de los edificios. Ahora con un poco de siena tostada y tinta neutra le doy a la parte del suelo. Y como el papel todavía está muy húmedo hago que se mezcle con el color de abajo. Le añado un poco de alizarina a la mezcla y así le doy un tono un poco más cálido. Estoy pintando ahora un quiosquillo que aparece en el fondo con un poquito de ocre amarillo. Y le doy un color grisáceo en la parte de abajo. Y ahora con verde vejiga y ocre amarillo le doy unos puntos de vegetación que aparecen en el fondo. Una vez que se ha secado el papel de los primeros lavados empiezo a marcar las personas. De momento las marco solo con una mezcla de tinta neutra y siena natural. Y las voy a marcar todas con el mismo tono, de manera muy esquemática. Más adelante las trabajaremos un poco más y le daremos algún toque de color. Y algún pequeño detalle. Y así poco a poco voy marcando todas las personas que aparecen en la escena. Primero hago las que aparecen en el primer plano. Luego voy con las que aparecen en el segundo plano. Y por último las del fondo. Según se van alejando del plano la voy a haciendo más sueltas, más sutiles, menos hechas. Y ahora marco la escultura de Cuestre que hay aquí en la Puerta del Sol. Y es una escultura de Carlos Tertero. Empiezo a fijar ya las sombras de los edificios. Con una mezcla de tinta neutra, alizarina y un poquito de lavanda. Y en la parte de abajo le añado azul tamar para oscurecerla un poquito más. Con papel higiénico le he quitado un poco de pintura y le he dado unas pinceladas de siena natural para darle más luminosidad a la sombra. Voy ahora con el edificio de al lado, utilizando las mismas mezclas. Este edificio está prácticamente entero en sombra. Solo tiene algunos puntitos de luz en la parte frontal. Aquí en el lateral le voy a dejar también un punto de luz. Y continúo fijando las sombras en el edificio de la derecha, utilizando las mismas mezclas y de la misma forma. Ahora voy con el pedestal de la escultura. Con tinta neutral y alizarina, pinto una zona amplia de sombra en el suelo. Como os habréis dado cuenta, la tinta neutra es un color fundamental en mi paleta. Y la utilizo en casi todas mis mezclas. Empiezo ahora a trabajar un poco más las personas. Y con pinceladas sueltas de ocre amarillo le voy haciendo las caras a los que vienen hacia nosotros. Y así los voy dejando unos de cara y otros de espaldas, pero de manera aleatoria, sin ningún tipo de orden. Según yo crea conveniente. Con tinta neutral y siena tostada, estoy oscureciendo un poco más esta zona de sombra. Y al mismo tiempo le estoy dando un poquito más de calidez. Y aprovecho ahora la humedad del papel para marcar un poco el personaje y que se quede así un poco perdido, con poco protagonismo. Empiezo ya a pintar un poco más las personas y a darles unos toques de color. Pero como veis, de manera muy suelta, con pocos detalles, insinuando. Ahora, mojándome las manos, le estoy espolvoreando un poco de agua a esta zona de sombra, para que generen matices y texturas. Y no se quede tan liso. Y continúo pintando las personas. De la misma manera. Por cierto, si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal. Y activar la campanilla que te avise cuando suba nuevos vídeos. Además, es una manera pequeña y fácil de colaborar conmigo, la cual te agradezco mucho. Bueno, continuamos con el vídeo. Y así, poco a poco, voy trabajando todas las personas. Según se vayan alejando en el fondo, la voy haciendo de manera más suelta y más sutil. Ahora, con al guizarino y tinta neutra, voy haciendo las sombras de las personas que proyectan en el suelo. Y veis como la acuarela va cogiendo luz y va tomando sentido. Voy ahora con el criosco del fondo. Y después con la escultura. Una vez que ya he fijado todas las sombras y se han creado todos los volúmenes, vamos a pasar ya a los últimos detalles de la acuarela, que le van a dar el realce y esplendor definitivo. Como veis, los estoy haciendo de manera muy suelta. Con pinceladas secas estoy simulando balcones, ventanas, puertas, pero sin apenas hacerlas, intentando que parezcan más que sean. Estoy utilizando una mezcla de tinta neutra y siena natural, que en las zonas de luz lleva más siena natural y en las zonas de sombra lleva más tinta neutra. Ya he terminado la zona de sombra del edificio central y paso ahora a trabajar la zona de luz. Y así poco a poco voy haciendo todos los edificios. Vamos ahora con los de la parte derecha. Ahora la parte baja del edificio, que es un poquito más oscura. Y paso ya al último edificio que me queda. Voy a oscurecer más esta zona de sombra, que creo que se me ha quedado muy clara. Lo hago con tinta neutra y le doy unos toques de siena tostada para darle un poco de calidez. Estoy pintando ahora unas farolas que aparecen por aquí, por esta zona. Y aquí otra al otro lado. Y ahora ya para finalizar, con blanco de china prácticamente como sale del tubo, le doy unos puntos de luz a las personas, encima de los hombros y en las cabezas. El blanco de china es una acuarela como todas las demás. Y en otro vídeo os daré mi opinión más detallada acerca de su uso. Y es un tema que genera discrepancia dentro del mundo de la acuarela. Yo como podéis ver, si estoy de acuerdo con su uso. Y como os he dicho, en otro vídeo os daré una opinión más amplia del porqué sí y cuándo utilizarla. Bueno, pues ya solo me queda firmarla, quitarle las cintas y la acuarela está terminada. Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha aquí y suscríbete al canal. Y activa la campanita que te avisa cuando haga nuevos vídeos. Mi recomendación de hoy es un vídeo del maestro Ángel Montero. Que nos habla de forma amplia y detallada del color tinta neutra. Espero que os guste y que os sirva de provecho. Os dejo el enlace en la descripción. Gracias y hasta el próximo vídeo.